PEGI 18 ZARPA HACIA PUERTOS EXÓTICOS DESDE LA HABANA A KINGSTON Y DESCUBRE ISLAS INEXPLORADAS, CADA UNA CON SUS PROPIOS MISTERIOS ESTE ES EDWARD KENWAY, TEMIDO TANTO POR GOBERNANTES COMO POR PIRATAS, SU HAMBRE DE NOTORIEDAD Y RIQUEZA INSPIRA FIERA LEALTAD A SUS HOMBRES Un pirata entrenado por Assassins debe marcar su camino entre el caos y la libertad El nuevo capítulo de la experiencia Assassin's Creed te reta a aprender, adaptarte, prevalecer y finalmente destacar entre las leyendas de este periodo único de la historia No es solo una prueba de fuerza, sino de ingenio, probando tus habilidades contra adversarios curtidos en tierra y mar Durante un breve e intenso momento histórico, un selecto grupo vivió en auténtica libertad Únete a ellos bajo la bandera negra de Assassins Creed IV Black Flag détendente. Niatellos funciona un retro Niatellos funciona un retro Hay